Pero la diferencia es que el do también puede ser auxiliar y también puede ser verbo, ¿sí? Aquí vamos a utilizar, voy primero con el do, para no confundirlos. Pero las primeras primicias que les doy es que los dos significan lo mismo. Y es la forma de utilizarlo cada uno va a depender. Sí, yo les voy a enseñar cómo utilizarlo, el más complicado que es, que es el do. El do como verbo y como auxiliar, ¿ok? Using for a do out of the verse. What do you have is the topic today in my class. The topic today in my class you have is using for do. ¿Qué do, en qué tiempo está el do siempre va a estar in using for the present? Simple present. Always. Siempre. Pero la utilización de este do va como verbo, va como verbo, más no como auxiliar, ¿sí? ¿Cómo lo puedo utilizar? Aquí vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Y cómo lo hacemos con las mismas estructuras que tenemos lo que es el present simple. Sí, es lo mismo you have this simple present. You have this, please. Sí. Y es, and use for this, ¿ok? Play attention, please. ¿Cómo lo hago, please? ¿Cómo lo realizo esto? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí. Play attention, please. Vamos a decir, voy a hacer algunos de los samples para que ustedes lo vayan utilizando bien. Por ejemplo, el do siempre lo puedo utilizar con todos los personal pronouns, no solo con el I, no, con todos, absolutamente con todos. El do lo podemos utilizar con todos los personal pronouns, con todos los subjects que existan, con todos. No hay descripción o alguien que me diga que con este no puedo utilizar, no, se lo puedo utilizar con todos. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cuándo utilizo el do? El do utilizo para hacer exercise, homework, points, and do. ¿Qué es el do? Es hacer, pero algo que algo de ti, algo personal, algo para ti. No es igual que el make. ¿Ok? El do. Por ejemplo, what is this example? In this you have this. I do, I do, yo hago, yo realizo. ¿Sí? I do homework, deberes. How do you have this other homework? Pongamos, un deber. ¿En dónde lo va a hacer? In the home. Pilas. Cuidado. In using today. ¿Qué digo aquí? ¿Qué estoy informando aquí? Que el DU es verbo principal, ya no es auxiliar del verbo. El DU estoy mencionando que aquí lo vamos a utilizar como un verbo principal. ¿Sí? ¿Cuál es ese verbo principal? Aquí el DU está funcionando como hacer, como realizar. Uno lo utiliza como hacer, otro lo utiliza como hacer. Pero el DU va a ser siempre el DU. Este es el DU como ver. Entonces, si tengo using for affirmative, cuidado for negative. ¿Qué sucede for negative? Sí, play attention, por favor. Permítame que estoy dando paso a algunos que decían que están ingresando. Ya. A ver si estoy que me demoro un ratito y ya se dejo abierto la sala. ¿Ok? It is using for affirmative. And you have this for negative, I. ¿Cómo es negativo? ¿Qué auxiliar del verbo utilizo? ¿Quién me lo dice? ¿Qué auxiliar? ¿Cuál auxiliar utilizaban en el negativo? El don't. El don't. Perfecto. Miren. Miren la circunstancia. Y aquí les voy a decir el por qué a mí no me gustan las respuestas cortas como yes, I do. O yes, he does. Llaman el por qué. Porque a mí no me gusta utilizar esas respuestas cortas. I do, don't. Use it for the contract, don't. Y el auxiliar del verbo bailar. Yo no hago, no realizo. No is you have a word in pass. I don't do a homework. Miren. Yo no hago, yo no is, I don't, I don't do a homework in the home. Today. Aquí tengo una negación de un auxiliar más el verbo principal. Esta oración y this for negative que algunos se complican mucho cuando miran esto en contexto. Pero el do también se lo puede utilizar como estoy demostrando en este momento como verbo. I'm using for the verb. Claro que sí. Yes, of course. And you have this for negative. Como you have it is to change that you seem for question. In use for the question, the first zone principal is auxiliary divert. Do. Do you do. Do you do a homework? In the home? Today. Yes, it is of the question. As the principle you have is do. Este de aquí es auxiliar. El de acá es el personal pronoun y este es el verbo. En este caso, en este caso, using for do, que es hacer. Miren. Notice you have this. Si digo yes, como hacemos o no, como lo hacen muchos teachers, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Miren. Ahora se cumple. Yes, I do. ¿Qué? Ajo. Porque ahora sí le pongo el do. El do es verbo principal, no es el auxiliar. ¿Sí? I know that you have this important. It is analyzed for this situation. If you have this, no. No. Él no hace. If you have this, what happened? I don't. I don't do a homework. No tengo por qué guardarme en nada. If you have this important with me, you do. Me gusta lo que hago y me gusta enseñar esto. Para que ustedes sepan. En algunos lugares lo van a encontrar, pero que lo digan o que les explique cómo utilizar esto. Nothing. No hay. Sí, aquí estoy utilizando el do como verbo y también el auxiliar del verbo. No me estoy creando porque sé lo que hay. ¿Cuál es el auxiliar de hay? Es do. En este caso, como es negativo, es don't. ¿Sabemos a seguir? Any question, please. Tenemos alguna pregunta, por favor, please. Lo puede hacer en este momento. This moment, please. ¿Tiene alguna pregunta? Hágalo. No se quede con la duda, please. No se quede con la duda. ¿Tiene alguna pregunta, please? Realícen. This. Yes. Vamos, primero. A ver, ¿quién va primero? Para el otro estudiante. Dígame, chen. Teacher, una consulta. Al momento de usar home, ¿no es correcto decir at home? Porque INDE se usa con house. Sería INDE house. No house. House es la parte externa, Mr. Vladimir. Y home es la parte interna. No te olvides. Que cuando tú indicas, it is my house. Esta es mi casa. Ahí estás correcto. Pero cuando digas, home significa hogar. No casa. Ajá. Sí. Y cuando tú estés realizando alguna actividad dentro de casa, pones INDE home. ¿Ok? ¿Está, mister? Sí. Ok. Any question. Other question, please. Teacher, una cosa. ¿Usted va a mandar el... ¿Usted puede enviar un video ahí al grupo? Porque como yo entré más tarde, casi que a las ocho. Sí, no hay problema. Sí se... No hay problema. Sí estoy grabando la clase. No te preocupes, Gabriel. Sí, siempre lo trato de enviar en los abuelos. Muchas gracias. Listo. Ok. Lo otro no es porque hicimos actividad. Siempre grabo las clases. No te preocupes. Ya. Teacher, otra pregunta también. ¿Cómo es el jueves si ya no tenemos clases o si tenemos? Yo les informaré, por favor. Ah, yo les informaré. Si viene un feriado, yo les informaré, ¿ya? Pero más seguro que viene de sábado a la noche. Ok. Listo. Other. Other pregunta. Only question. Only question you have this. ¿Hay alguna pregunta más aquí? Any question. Any question. Hasta aquí el momento. No termino. De decirles que siempre ustedes van a encontrar. Y aquí en este momento que el do aparece de principio a fin. Es como un verbo en use for the verb. It is out of the principal verse. Y también con el verbo principal. Miren. It is use for the affirmative, negative, which is your answer. Jair, tell me. Perdón, me dicen. La parte de ahí donde dicen la respuesta positiva que es yes, I do a home and work. Yo había visto que en una parte se utiliza a you, pero creo que era con otra oración. Sí, con el you. Cuando empiezas con el you, I use it for the answer for the right. Casi respuestas con you no lo hay, pero en contexto sí lo van a encontrar, Jair. Sí. Con esta, con esta, con esta, con esta no puedo poner el you en la respuesta. No, 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 porque no puedes hacer una pregunta para ti. Estás preguntándote, para ti estás respondiéndote. Estás siendo excluyéndote. I do. Cuando es you. No, no puedes poner yes, you do. Y él responde siempre con yes, I do. Yes. No te escucho, Zoe. Excuse me. El do siempre hay que ir, siempre va a estar en toda la oración. El do aparece muchísimo, muchísimo. Y más cuál, cuál expresión va a encontrar más, esta de aquí. Esta expresión va a encontrar la mayoría de veces. Do you do? Ahí se quedan muertos. Ahí se termina el inglés para ustedes. Dicen, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué cosas de eso? ¿Cómo se hace eso? No tengan miedo. Ahí tienes que estar. ¿Qué haces tú? Do you do a homework? Y el homework son actividades que realizas tú. Ya vamos a ver con me, pero siempre van a encontrar con el do como ver. ¿Ok? ¿Estamos, Zoe? ¿Yes? Sí. Sí, pero, pero también me confundo que, ¿Por qué le pone el you? Y, y, y en la respuesta tampoco no le puedo poner el you. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás realizando una pregunta, no puedes preguntarte a ti mismo. Aquí, ya voy explicando esto algunas veces. Cuando utilizas el I, estás diciendo I, pero no puedes decirte una pregunta para ti mismo. No, en este momento, pero en, en, pero puedes encontrar en libros, historietas, en textos que sí, pero aquí preguntarte a ti mismo, no, it is impossible. En inglés, you have this impossible to change, I use it for you. Ahí pedimos ayuda al, al siguiente que en este caso es you, a segundo personal pronoun. Dice, ¿tú realizas el deber en la casa hoy? Y es, yo realizo. Sí, ahí tiene sentido. No va a decir, sí, tú realizas. No, y you have it, regresa a su forma. Y you see it for affirmative, sale de acá la affirmative. Y this negative, sale de acá, this negative. Mira. ¿Sí? ¿Estamos hoy? Yes. Thank you, teacher. Ok, don't worry, please. Any question? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien más? Sí, sir. Jenny, hello. Hola, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo está? Good evening. Sí, sir. ¿Alguna regla aplica para ese do como verbo, tal vez? El do como verbo, sí. Siempre cuando tú lo hagas en afirmativa, va después de sujeto. Siempre. Con I, con you, con he, con she, con cualquiera de ellos. Y eso lo voy a hacer ejemplos. Ok, Jenny, para que lo tengas bien claro con esto. Y cuando utilices el negativo. Pero por lo menos eso de que se agrega S y S y no sé qué. Sí, claro, obviamente. Verás, y para todos, ¿no? ¿Con cuál no pasa nada? Gracias, Milerio. Buena pregunta. Voy a ponerla acá. ¿Qué sucede? Con el plural casi nunca cambia el do. El do lo puedo utilizar y no sucede nada con cuáles. Con I, con you, con we y con Dave. Con ellos no sucede nada. Siempre se va a mantener do. Ahí no va a suceder nada. ¿Cómo verbo? El auxiliar es muy aparte. ¿Ok? Pero sí va a utilizar en las terceras personas. Como decía Jenny. Aquí cambia con O, S y S. Claro que sí. ¿Qué me dice la regla de los verbos? La regla de los verbos me dice cuando un verbo termina en O. ¿Qué me dice? Añado E, S. ¿No es cierto? ¿Y S? Esa regla es pilas. ¿Y con cuál utilizo esto? Verán que es das. No es auxiliar. Es verbo. Con she. Con him. Con she. Y con it. ¿Estoy cumpliendo la regla o no estoy cumpliendo la regla? Estoy cumpliendo la regla. ¿Y eso no? Ahí yo estoy cumpliendo la regla que me dice cuando un verbo termina en una vocal O. Añado E, S. ¿Ok? Of the first example. Vamos de second example. Voy a hacer una con he. ¿Ok? Perdón. Voy a hacer Gabriel. Gabriel does. ¿Sí? Gabriel does a task in the home tonight. In the home tonight. Ya. No sé. It is the example. ¿Ok? ¿Qué sucede I'm using for today? Miren aquí. Miren acá. ¿Qué pasa? Let me see. Permítame, por favor. Voy a separar. Let me see. ¿Qué sucede I'm using for today? Yes. Obviously for tonight. ¿Qué sucede? Me dice que la regla no puedo poner D. No suele poner D. ¿Por qué no puedo poner D? ¿Qué pasa chicos? ¿Por qué no puedo poner D? Porque el D utilizo solo para I, U, W y D. Y para las terceras personas, el verbo cuando termina una vocal o añado es. Y significa que Gabriel realiza una tarea en la casa en la noche. O esta noche. ¿Y es? ¿Cómo le hago I'm using for negative? He, el auxiliar, no me olvido, que es dasen. ¿Y qué pasa al verbo? El verbo regresa a su forma simple, que es do. Él no hace, no realiza. ¿Qué cosa no realiza? I'm using for that, I'm using for the test, you're home, o lo que sea. I'm using for negative. So, now. It is for negative. I am respect, you have this, this auxiliary verb for negative, that's saying, y el verbo do. It's using important for today, you have this true person. Eso es lo esencial, lo importante para la tercera persona. ¿Sí? Utilizo el auxiliar más el do. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Cuando utilizo en negativo, utilizo un auxiliar del verbo. ¿Cuál es el auxiliar del verbo de she? Es das. ¿Y cómo es negativa? Dasen. Y además de eso, el verbo debe ir en infinitivo. El verbo está en infinitivo, estoy respetando y estoy, además, utilizando el dasen como la tercera persona. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y using for the I have, using for the question? In use of the question, you have this das. Das he, y el verbo ven infinitivo. Are thus? In the home. Zunei. Y eso es el question. Aquí, in using for the answer. ¿Cuándo? Por eso a mí no me gusta esto cuando lo hacen los teachers y les veo que ellos siempre cogen lo más sencillo, ponen she does. El das, ahora sí, por supuesto, claro que sí, más no cuando utilizo otro verbo, porque el das también es un verbo. Ahora es imposible hacer esas respuestas. Pero no le puedo decir yo a los de Cambridge, por favor, cambien esas respuestas. No me van a hacer caso. Sí, porque ellos, ellos ya saben, dicen, ah, no, es que como son latinos deben saber, ellos deben asumir esto, y no es así. Sí, nosotros estamos aprendiendo other language, que es otro idioma, pero ellos asumen que nosotros ya sabemos. Por eso cuando algunos, no sé, Kelly, ¿no es cierto? Kelly, que a mí no me gustaba que respondan con she, I does, y she does, ¿no es cierto? Yo no, les decía, no, utilicen el verbo que están utilizando, el verbo en que empezó. Por eso era, por eso le estoy justificando el por qué a mí no me gusta esa respuesta. Sí, porque supuestamente los americanos dicen, ah, no, pues ellos deben saber, ellos saben saber que la auxiliar va a debastar, y no me gusta que utilicen el verbo. Yo no le puedo decir eso, pero aquí sí se cumple, miren, por eso en este momento aquí yo estoy cumpliendo la regla, y ahí pongo das a das, es lo que me interesa, ahí está. Sí, estoy cumpliendo, ¿por qué das? Porque no es auxiliar, es verbo, es verbo, él hace la tarea, él realiza la tarea, sí, él realiza la tarea. Sí, y use it for the no, it does not, for negative, ¿qué ponían? She doesn't, con cualquier verbo, y utilizan eso los americanos. Pero no, y a mí no me interesa, al menos que usted sepa, dominar esto, no she doesn't do, ¿qué cosa atras? ¿Sí? Utilizo auxiliar y el verbo principal, y use it for the principal verse. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Díganme que me entendieron, por Dios, para irme a descansar tranquilo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, teacher. Les veo con cara de asustado, dice, ¿qué me está hablando? ¿Me está hablando en chino o me está hablando en inglés? No es cierto, it's practice, esto no van a encontrarlo. Búsquen donde ustedes lo hacen, busquen donde quieran, y no van a encontrarlo. Por eso les dije, copien absolutamente todo lo que voy a poner. Please. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora sí, por Dios, regálenme un like si me entendieron hasta aquí, hasta este momento. Listo, tengo otro día, 14, tengo 20, estoy pasándola, ya, pasé más de la mitad. Bien, hasta ahí, vamos a ver si es cierto. Me van a mandar a descansar tranquilo. A ver, aquí tengo un mensaje de, ah, Zoe, ok, gracias Zoe, thank you. Vamos a ver, ¿cómo vamos? A ver cómo lo hacen. Ah, did you have all this other example? And this, using for gloria. Yes. ¿Cómo es gloria? Es femenino. Using for do. Y como el verbo termina en consonante, ¿o qué me dice? Añado es. ¿Ok? Sería das. Ella realiza. A exercise. No, miren, aquí, ojo, también esto es importante. ¿Qué me dice? Utilizo antes de una vowel un artículo an. La siguiente clase. Yo quiero acabar con esto y voy con artículos. Para que sepan por qué pone an el teacher y por qué no pone a. Cuando existe aquí una vowel, una vocal, utilizo el artículo an, que significa uno o una. Y utilizo el verbo principal que es das. Él realiza un ejercicio de qué. No sé, de matemáticas. In class. Every day. Yeah. Excuse me. Every day. Esto. El realizo un ejercicio de matemáticas en clase todos los días. I usually have this, of this do das, it uses for auxilio. No, it is of the verse. Es el verbo. It is of the verse. A principal verse. ¿Ok? Voy a abrir mi chat y me van a enviar. Have a negative question, short answer, please. Vamos a ver cómo les va. Writing, please. Vamos. Practice. Por el chat de Zoom, me envían, por favor. Come on. Come on, please. Please. Teacher, hay que ser como la de arriba. Ajá. Yes, con todo. Ya, con todo. Ya. Muchas gracias. Vamos, mi lady. Vamos. Vamos. Sí, sí, ahí se tiene justificada. Yo no me puse un nombre y apellido para falsificar, pero igualmente estoy grabando la clase. Sí, exactamente. A veces hay un... Sucedió por los apagones. Tal vez el internet de algunos están malos. No hay problema. No hay problema. Bien, voy bien acá, please. Bien. Voy a revisar. Brigitte. Yeah, that's good. Perfect. Bien. Bien. Christian, Tipán. Ok. It is a Kelly. Quintenidad. Yes, Kelly. They have this for size, but easy for you. Bien. Ni te revisa. Ah. No, en la negativa. ¿Qué le pasó? Kelly. ¿Qué te pasó en la answer for negative? Revísale answer for negative. No sé qué le sucedió. Pero te falta algo. Algo te falta. Ok. Alejandra. Perfect. It is for negative. Jorge. Yes. It is negative on the question. Perfect. It is short answer. That's good. Bien. Y era el deepest, niño. Yes, afirmative. Vamos. Negative. Question. It is short answer. Vamos. Jorge Karenki. Yes. Ok. In this affirmative. Did you use it for the negative question? It should answer yes. Ok. Kelly. Ah, ok. That's good. You have this two. Bien. Bien, Kelly. I see. That's good. Excellent. Perfect. Alejandro. Alejandra. Alejandra, después del doesn't te falta algo. Alejandra, ¿dónde andas Alejandra? Alejandra Kaiser. En la negativa. ¿Qué te faltará, Alejandra? A ver, cuéntame tú mismo. ¿Qué te falta después del doesn't? She doesn't. Hindu. Excellent. Yes. Corrija, milady. Yes. Muy bien, miss. Yes. Vladimir. Ok. Yeah. That's good. Emily. Bien. Jair. Is this okay? Negative. Yes. Muy bien. Está mejorando. Christian. Bien. No te olvides, Christian. Al principio siempre es con das. Es con mayúscula, please. Don't forget. Santiago. I'll just negate. Ok. Ok. Yes. Muy bien, Santiago. Emily. Yes, of course. Muy bien. Alejandro. Meneses. Perfect. Emily. Arias is the question. Ok. Alicia. Ah, yeah. Okay. To separate. No problem. Yes. Muy bien. Bien, Alejandra. Bien. Emily. Gloria. Pineda. Perfect. Yes. Sofía. Okay. Okay. Muy bien. Patty. Bien. Bien. That's good. Emerson. Antoekiza. Yes. Of course. Daniel. Vargas. Andres. Okay. Yes. Okay. Perfect. Yes. Next. This Alan. Okay. Vamos. Negative, please. And also, separado. No unido. Please. Mírale, por favor. You have this, please. My name is, you sing, please. Okay. Let it come. Okay. That's good. Muy bien. Christian, to a panta. It is all the years on, Ansel. Perfect. Muy bien. Tatiana, ¿qué pasa? Ah, ¿qué me mandaste? Yo fotografía. No hay problema. Yes. That's important. Yes. And desnégate. Ah, muy bien. Perfect. Thank you, Tatiana. Okay. Mejor es así. Ahí se te queda guardar. It is useful for that. It is useful for example. Perfect. Yes. Muy bien. Christian, that's good. Sarah Ibelos. Perfect. Alejandra Meneses. Yes. Gloria Pineda. Yes. Elvis Vargas. No. No, mister. ¿Por qué me pones el do? ¿Por qué me pones el make? Estamos utilizando simplemente el do como vergo. Verbo. Mister Elvis. Vargas. Please. No estamos con el make. Okay. Kelly Obedo. Okay. You had this perfect. Vargas. Daniel Vargas. Yes. Muy bien. Alan. Yes. It is Alan. Yes. For having the wrong question. Christopher Velastegui. Miss Manuel does. No. Dije que utilice otro verbo. No, mister. Christopher Velastegui. Please. It is of the same. El do como verbo. No me puedes poner he doesn't do play football. No. It is impossible. Mira. It is a prize. Okay. Next. You did it have. Corrige. Está mal, mister. Alicia Topanta. Okay. It is a question. It should answer. Okay. Zoe. Yes. Zoe. It is perfect. Yes. It is Gabriel. Y das. Ya. Muy bien. Question. Y esto va a poner como se escribe question, mister Daniel. Mister. Mister Gabriel. Es das. She does. Du. No das. ¿Por qué? Porque tienes el auxiliar y el verbo ve en forma infinitiva. El verbo regresa a su forma simple, please. Okay. No forget, please. Corrige. Ya vamos a corregir todos igual. A Antonella. Okay. A Antonella. Perfect. It is dasen. Okay. That's good. Geraldine Pazminio. Vamos a ver Miss Geraldine Pazminio. Yes. En la negativa te equivocaste, Miss Geraldine. No andas Miss Geraldine Pazminio. En la negativa. In short answer. No. She don't. Seguro. No será dasen. Geraldine. Geraldine Pazminio. Ahí. Te confundiste. Corrija. ¿Estás por ahí, Miss Geraldine? Yes. ¿Miraste de error? Sí. Yo corrijo. Okay. Listo. Muy bien. That's a good problem, my lady. Next. Mari Eras. It is dasen perfect. Yes. Daniel Veloso. Perfect. Alex. Vamos a ver cómo le fue a Alex. Okay. Y 10 for negative. 10 for question. Muy bien. Easy to answer negative. Muy bien, Alex. Perfect. Yes. You understand. ¿Sí entendiste? ¿Cierto? ¿Cierto, Alex? Yes. Yes, teacher. Thank you. Muy bien. Vamos ahí. A ver, please. ¿Aquí qué tengo por acá? Alex Pazminio se le sale un montón de veces. Mientras tanto, please, vamos. Los que van terminando. Screenshot. Vamos for assistance today in my class. Vaya en el class, please. Two of your camera, please. Vamos. Come on, everybody. Don't forget. Voy a ver. The premier group. Se están enviando. Melanie, please. Igual envíeme. Bien, Patty. Patty viene corriendo como flash. Okay. One, two, and three. Look up your camera, please. All the first. Ay. Perdón, 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 perdón. One, two, three. Ahí va. One. Listo. No se muevan, por favor, que me toque el otro grupo. El siguiente. Let me see. Déjeme un momento, porque ya se va a terminar el reunión. Después me quedo a medias. In this for the second. Vamos con el segundo grupo. Okay. Listo. Gracias, Jenny. Que hice. Me falta. Débora, Jenny. Me falta el segundo grupo. Alan, Mabel, Carlos, Emerson, Ana Pujas. Come on. Please, to love you, Camerian. Cuento. Three, two, one. Nothing. Okay. Wait, wait. Screenshot. One, two, three. Screenshot. Listo. Okay. That's good. Thank you. Okay. Let me see. Déjeme compartir. Por favor. Por favor. Listo. Voy a cerrar. Voy a cerrar sesión, por favor, y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Okay. Ya no me envíen mensajes. Voy a guardar los mensajes. Y nos volvemos a conectar, please. Come on. Y nos volvemos a conectar.